Tensión y duros enfrentamientos verbales esta mañana a las puertas del astillero de Navantia en Ferrol. Por una parte, los obreros que pretenden continuar la huelga promovida por la CIGA y que mantienen desde el pasado día 5 y por la otra, trabajadores que se oponen a mantener ese parón. Muy buenas noches. Este lunes 23 de octubre nos ha dejado más titulares que abordamos a continuación. Los grupos municipales critican duramente el borrador de los presupuestos para 2017 presentado el pasado viernes. El Plan Único de la Diputación destina 5,5 millones de euros a la mejora de caminos y saneamiento de Ferrolterra. La Junta presentó esta mañana en redes la guía de colores y materiales. Como les contábamos, tensión esta mañana sobre las 7 a las puertas del astillero de Navantia en Ferrol. Por una parte, los trabajadores que pretenden mantener la huelga promovida de la CIGA desde el pasado día 5 y por la otra, los que se oponen a continuar con este parón. Trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia partidarios de continuar con la huelga indefinida que mantiene la CIGA desde el pasado día 5 y operarios contrarios a esta medida han protagonizado varios enfrentamientos verbales subidos de tono sobre las 7 de la mañana ante la puerta principal de la factoría en Ferrol. Navantia, por su parte, advertía este sábado de que una de las grandes reparaciones contratadas por la empresa, la de ING Excalibur, podría perderse si la huelga no acababa antes de la tarde de hoy. La compañía comunicó a Navantia que el buque esperaría frente a la costa ferrolana hasta ese plazo y de continuar la huelga y no poder entrar a ser reparado con garantías partiría hacia otro astillero. El PSOE y el Venegá criticaron esta mañana el borrador de presupuestos para 2017 presentado el pasado viernes por el Ejecutivo local. Los partidos de la izquierda valoraron esta mañana en rueda de prensa el borrador presupuestario que el gobierno local presentó el pasado viernes. Ninguna de ambas agrupaciones se mostró satisfecha con el documento, aunque sus objeciones partieron de puntos muy diferentes. Los representantes del PSOE y Germán Costoya fueron muy críticos con el documento, apuntando que llegaba tarde, incompleto y lleno de errores. Se estalló, señaló que el borrador era vago, sin propuestas concretas y que por tanto era imposible descifrar qué va a hacer el gobierno. Ambos representantes se lamentaron de que de las 15 propuestas que había realizado su agrupación no hubiesen incluido ninguna. Por último, la consellera invitó al alcalde a reflexionar sobre si realmente estaba capacitado para liderar la ciudad. Jorge Suárez debería hacer una reflexión, máis pronto que tarde, sobre si ten capacidade para seguir ocupando a responsabilidade que ostenta. Porque ser alcalde non é estar nunha silla para soltar chistes fáciles, non é estar nas ocurrencias das ocurrencias ni nas rebeldías externas fronte ás submisións na súa cidade. Pero Jorge Suárez non foi capaz de presentar neste borrador ningún so punto dos que comprometeu no seu programa electoral, ningún so punto. Por su parte, Iván Rivas, portavoz del BNGA, puntualizó el carácter moderado del documento. Para el representante nacionalista, el presupuesto responde a los intereses partidistas del Gobierno Autonómico y Central. Rivas criticou unha vez máis que el Ayuntamiento decidiese non invertir os dos millóns de euros de superávit en a ciudad, afirmando que el alcalde confía demasiado en que el Partido Popular les permitirá invertirlos durante o siguiente ejercicio. El nacionalista cree que isto non será posible e que ese dinero terminará sendo destinado a pagar deuda pública. A coincidência no tempo. Estes dos documentos sirven de exemplo para demostrar que a relación que mantén entre Ferrolón Común e Partido Popular é unha perniciosa simbiose con consecuencias fatais para estas cidades. Unha asociación íntima entre dous organismos diferentes que actúan fundamentalmente en beneficio propio. O único que non temos claro nesta simbiose que actúa de parásito e que actúa de hósped. E tampouco temos claro se esta relación rematará nunha simbiose xenética na que a ideología desas dúas organizacións conflua nunha única organización política. O Partido Popular criticou por sú parte a Jorge Suárez e le acusou de copiar os presupuestos prorrogados de 2015 para os de 2017. O Partido Popular e Ciudadanos criticou duramente o borrador dos presupostos para o presente ano 2017. Ambos partidos coincidieron en que o primeiro capítulo do documento, que afecta aos trabajadores do consistorio, debía estar terminado e consensuado. Os populares feron especialmente críticos con o borrador, calificándolo de tomadura de pelo e falta de respeto institucional. A consellera Martina Aneiros quiso recordar ao alcalde que unhos presupostos son unha herramienta para desarrollar un proxecto, e que aquel borrador mostraba que non existía ese proxecto. Aneiros puntualizou que o documento debería cubrir todo un ano e non só unhos días, deduciendo que o regidor os había elaborado para limpiar a sú conciencia. A portavoz Popular señalou ademais que non só estaban incompletos, sino que tamén eran unha copia dos presupostos prorrogados de 2015. Para terminar, os conselleros populares devolveron en el registro municipal el borrador como acto simbólico. En cuanto á documentación presentada, dicir que é outra tomadura de pelo máis, unha tomadura de pelo máis, casi un chiste malo, casi propio de un humor hasta grosero, porque realmente non nos parece razonable a chapuza que se nos entregou. Hablábamos de borrador, tenemos que seguir hablando del borrador, del borrador, del borrador, porque non é máis que iso. A titular do Grupo Ciudadanos, Ana Rodríguez Massa-Frets, foi máis prudente e conciliadora en sus observaciones. Pese a criticar a ausencia do capítulo I no documento, tamén admitiu que desde o Grupo de Gobierno se había advertido desta carencia e que seria debatida durante os próximos días. En principio, manifestar que, claro, é unha valoración moi prematura, non temos tenido tempo de análisis completo, o que sí podo dicir é dous cousas. En primer lugar, os presupuestos, o borrador de presupuestos entregado, non é un borrador incompleto, faltan capítulos, con lo cual estamos en lo de sempre, non se pode dicir que sean os presupuestos. Tambén é certo que acaban de poner unha junta de portavoces para o jueves á la una que fala precisamente dos presupuestos, non sei o que querrán dicirnos, de todas maneras, iso para empezar, capítulos que non existen neste presupuesto. O Partido Socialista censurou este sábado o abandono da comarca de Ferrol nos presupuestos presentados por a junta para 2018. A portavoz municipal do Partido Socialista en Ferrol, Beatriz Sestallo, e o diputado autonómico, José Manuel Pérez Seco, realizaron este fin de semana en o local do partido na cidade unha valoración dos presupuestos da junta para 2018. Os socialistas cuantificaron a inversión en pouco máis de 9 millóns de euros frente aos 38 que declararon os populares ferrolanos. Sestallo reprochou a nula inversión en empleo e industria e criticou a ausencia de medidas para revertir uno dos maiores problemas da comarca, a sangría demográfica. Estes orzamentos pasan no que son a súa proposta para Ferrol absolutamente desapercibidos. Non existe ningún ánimo de mellorar esta cidade ni ningún proxecto de Feijó para Ferrol. Como decía Pérez Seco, non sou parlamentario, é obvio e evidente a falla de proxecto de Feijó para Ferrol. Descoñece a donde quere ir, descoñece a donde quere levar Galicia, descoñece a donde quere levar Ferrol e, polo tanto, o que se dedican é a políticas de desinformación que en nada cambian, mudan a realidade. A realidade de Ferrol é tozuda, non tema da despovoación e da sangría demográfica, como decíamos. Pérez Seco incidió por sú parte en la falta de proxecto e en el abandono por parte del Ejecutivo gallego ás comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, con unha de las maiores tasas de desempleo, recordo, de toda a comunidade. Tamén falta proxecto para o país, nunhas contas continuistas. A Xunta de Galicia carece dun plan consistente para a mellora dos servicios públicos básicos ou a política social. As moderadas subidas de recursos para a sanidade e a educación. Apenas permitirán atender as súas salariais e na sanidade o mantenimento do pessoal. A recuperación do investimento é mínima, sin que aparezcan consignadas a acción de certa envergadura que permitan reconhecer un esforzo no cambio de modelo productivo ou unha creación de ventaxes competitivas. Tamén manifestar o abandono a que somete o señor Núñez Feijó aos Consellos de Ferrolterra e Ortegal. Ferrol en Común e Ciudadanos presentarán varias mociones de protección forestal en el próximo Pleno. O portavoz do Grupo Municipal Ferrol en Común, Álvaro Montes, presentou esta mañana unha moción para o próximo Pleno para instar á Xunta a elaborar unha nova lei de Montes. O Consellero acusou ao Goberno Autonómico de incumplir o artículo 59 da Lei 3.2007 de Prevención de Incendios. Para Montes, o apoio económico do Goberno Autonómico é inexistente, equiparándolo ao recibido para o control da avispa velutina. De poñar de manifesto que se trata de unha política intencionada da Xunta de Galicia a favor dos grandes grupos empresariais como ENCE, que son os verdadeiros donos do Monte Galego, onde existe, fala o Alberto Núñez Feijó dunha trama de incendios, unha trama que seguramente eles mesmos teñen a resposta de quen está detrás desa trama, porque, como decimos, membros dos diferentes gobernos do Partido Popular ocuparon consellos de administración como portas xilatorias en ENCE, propios directivos de ENCE están vinculados tamén ás empresas de contratación de helicóteros, como Carlos del Álamo, cousa que están exulgaos por esa propia adxudicación, en donde existir alguna trama, a trama ten un nome claro que é o Partido Popular. Por outra parte, o Grupo Municipal de Ciudadanos presentou tamén unha moción para frenar os incendios mediante diferentes técnicas preventivas. A titular da agrupación, Ana Rodríguez Masafrets, señalou unha serie de puntos fundamentales para incentivar entre os propietarios estas técnicas preventivas. Masafrets sugirió, por exemplo, establecer unha fiscalidade atractiva para o monte, ou convencer a seus propietarios de usar especies autóctonas máis resistentes ao fogo. Señalamos unhas cuantas, entre elas, a compatibilidade de usos e a concienciación en programas sociales, junto con a maior prevención e uso de tecnologías máis eficientes, e potenciar actuaciones de I+, D+, I en a investigación forestal, unha fiscalidade atractiva nos montes, que actualmente non existe, e usos compatibles nos montes en relación con hongos e recursos energéticos, unha serie de cuestiones, junto con áreas recreativas, unha serie de cuestiones e de propuestas que serían a instancia ou a nivel autonómico, e que proponemos que se eleven á asunta para que haia unha comisión de estudio para que se podan reflexionar e afrontar algunha destas ideas. Alcaldes das comarcas de Ferrolterra, Ortegal e Amariña reclamaron mejoras en la línea ferroviaria que une Ferrol e Ribadeo. Alcaldes e representantes de la maioria de municipios del eje Ferrol-Ribadeo se reunieron el pasado viernes en el edificio de la Junta de la Plaza de España para discutir sobre a situación de la línea de tren que une ambas poblaciones. Os vecinos dos municipios llevan máis de 18 meses quejándose do mal estado do servicio ferroviario, que afecta a cerca del 10% de la población de Galicia. Beatriz Vazcoy, alcaldesa de Moeche e portavoz del grupo de regidores, denunciou a ausencia en la reunión tanto de representantes de municipios regentados por el Partido Popular como de la titular de la Consellería de Infraestructuras de la Junta, Ecel Vázquez. Vazcoy manifestou unha profunda decepción, calificando de absoluta falta de respeto institucional la resposta del Gobierno autonómico e de Renfe. A nosa sorpresa foi que a Consellería non veu e non asistiu ningún alcalde do Partido Popular. O cala entendemos que é moi significativo, porque, bueno, primero, creemos que unha falta de respeto institucional, un problema tan grave, o grau de deterioro do transporte ferroviario, como pasan estradas, xa é moi avanzado, iso sí que o recoñeceron, xa recoñeceron en maio e volvemos a recoñecer agora. Non asistiu ninguén do Partido Popular, ni a Consellería ni a uns alcaldes, non asiste ninguén, non asiste ninguén tampouco, ningún representante da DIF. Xa comentamos en maio que era necesario que alguén da DIF que se encarga do tema de infraestructuras tiña que asistir, tampouco está. E, bueno, a reunión foi defraudou, nos defraudou, non sei, vamos, a maioria, todos os alcaldes, non a maioria, todos concordamos en que se nos está tomando pelo. En a reunión se acordou a creación de unha comisión técnica de trabajo conformada por representantes da Xunta, de Renfe, os alcaldes de Burela e Moetxe e a Consellería de Infraestructuras e Movilidade de Ferrol, que se reunirá el día 31. O Plan Único da Diputación da Coruña destina 5,5 millóns a melloras nos caminos e o saneamiento das comarcas de Ferrolterra. O Plan Único da Diputación da Coruña destina este ano 5,5 millóns de euros para realizar 73 obras de mellora dos caminos e das redes de saneamiento e abastecimiento nos concelhos da comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Este tipo de inversiónes, explicou a Diputación, feron as máis solicitadas por os ayuntamientos desta zona dentro do novo Plan Provincial. De os 17,4 millóns que destina o Plan Único a la comarca, as obras de pavimentación e saneamiento suponen un porcentaje superior ao 30%. O presidente da Diputación, Valentín González Formoso, destacou que se trata de unha gran cantidad de obras que, aunque non sean de gran magnitud, contribuyen a mellorar significativamente a vida diaria dos vecinos. A Guardia Civil inmovilizou esta mañana na P9 por exceso de peso un camión que transportaba alimentos frescos e congelados desde Madrid a Ferrol. Agentes da Guardia Civil de Tráfico de Ferrol inmovilizou esta mañana un camión que realizaba un transporte de alimentos frescos e produtos congelados desde Madrid a Ferrol durante o desarrollo de un dispositivo de control de exceso de peso en el peaje de la autopista AP9. O camión controlado teña unha masa máxima autorizada de 3.500 kg y arrojou un peso en la báscula móvil de 7.500 kg lo que supone un 114% de exceso de peso sobre o peso máximo autorizado do vehículo. Por iso, os agentes dieron cuenta a autoridade competente por unha infracción da Lei de Ordenación de Transportes Terrestres lo que conlleva unha proposta de sanción de 4.000 euros e a inmovilización do vehículo hasta que traspasen a carga de exceso a outro vehículo. A Xunta presentou esta mañana as novedades do plan Reconduce en Ferrol un plan dirigido ás persoas que están en riesgo de ser desalojadas. O concejal de Política Social José Manuel Rey Varela presentou hoxe as melloras do programa Reconduce aprobadas por o Consello da Xunta en setiembre e que suponen un aumento da calidad de atención e das prestaciones dirigidas ás persoas e familias en riesgo de desalojo. Varela explicou que entre estas novedades se consolida a oficina central de Santiago con a incorporación de 4 novos profesionales además da apertura de 6 novas delegaciones territoriales do programa en Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol. Rey Varela, acompanhado do director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado visitaron esta mañana as dependencias da oficina do programa en Ferrol situada no edificio administrativo da Xunta na plaza Amada García. A Xunta presentou esta mañana en redes la guía de colores e materiales un manual sostuvo Feijó encaminado a un paisaje armonioso e cuidado frente ao feismo. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó presentou esta mañana en el puerto de redes la guía de colores e materiales un manual asevero para un paisaje urbano cuidado, armonioso e coherente. Feijó explicou que esta guía está elaborada desde un amplio conocimiento de la tradición gallega arquitectónica en el que trabajaron durante máis de un ano 34 profesionales de diversas formaciones como arquitectos, historiadores e ingenieros forestales. Con esa vocación nace esta guía de cores e materiais que será un manual de instrucción para cuidar a paisaje urbana a paisaje dos núcleos a paisaje dos povos a paisaje das cidades. Trata-se efectivamente dunha guía elaborada en Galicia dende un amplio conhecemento da tradición gallega. E aquí traballaron moitos profesionais con titulacións diversas o refería a conselleira non son arquitectos que tamén arquitectos técnicos personas especialistas en belas artes ingenieros forestais e aquí traballaron os que saben para que a administración faga súa a proposta dos que saben. Catalogaron ou diversificaron ou dividiron o territorio en 12 lugares en 12 áreas. E o catálogo de paisaje para facelo estes os profesionais analizaron as 12 áreas do territorio galego estudiaron 3.800 edificacións edificacións que están en núcleos rurais en núcleos urbanos en núcleos periurbanos en polígonos industriais. Teniendo como base as 12 áreas que recoge o catálogo do paisaje estes profesionales analizaron cerca de 3.800 edificaciones en núcleos rurales urbanos periurbanos e polígonos industriales por lo que as indicaciones que se recogen en el documento optimizarán el hecho en el que las construcciones se integran en el paisaje. En el acto de presentación participó además la consellera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Beatriz Mato que incidió por su parte en la importancia del cuidado del patrimonio natural en la comunidad orgullo dijo de todos los gallegos. Apaisase un tesouro natural que temos a obriga de cuidar para legal a as siguientes eracións nas mesmas condicións ou si cabe mellores condicións que la deixaron a nos os nosos devanceiros. Esta Galicia que é verde e azul esta paisase a que cantaron os nosos poetas dende Rosalía Tacunqueiro pasando por Pondal é motivo de orgullo para a inmensa malloría de nos. Dotámonos dendeose dun novo instrumento na nosa aposta por un urbanismo sustentable e ordenado que se xa de máis respetuoso que a paisase galega. Entre estes instrumentos o máis importante si cabe foi o aprobado xa en febreiro do ano pasado que é a lei do solo. Unha lei que ten claramente deseñados os seus tres principales objetivos e un deles des estrés é precisamente evitar o deterioro da paisase galega. A portavoz do VNGA Ana Pontón apoiou esta mañana en FENE ao todavía alcalde Juventino Trigo ante a moción de censura que levarán a pleno esta semana Somos FENE y el Partido Popular. A portavoz del VNGA Ana Pontón se desplazou esta mañana hasta FENE para mostrar su apoyo al gobierno municipal que lidera Juventino Trigo ante a moción de censura presentada por el PP y Somos FENE. Para a dirigente del bloque as mociones de censura están sendo a hoja de ruta de Feijó de cara a las próximas elecciones municipales. O que é evidente é que o que están facendo aquí é unha doble ilegalidade. É unha primeira porque vemos a conselleros que están sendo investigados por corrupción que queren facerse cualca al día y por otro lado apoyándose en conselleros declarados transfugas y por o tanto se a carta de Núñez Feijó para as elecciones municipais a corrupción e o transfugismo penso que é un triste exemplo pero tamén un relato fiel do que representa o Partido Popular de Alberto Núñez Feijó e isto non é unha cuestión judicial é unha cuestión política El Concello de Neda mejora la señal de televisión en Fontevella Vila Doncelle y O Rosal con la reubicación de la antena que recoge la señal Unos 2.000 vecinos de Fontevella Vila Doncelle y Rochal ya reciben en sus viviendas la señal que les permite tener acceso a todos los canales de televisión unha situación que hasta ahora non se daba por la zona de sombra del monte de Macharrón que suponía un agravio comparativo con respecto al resto de vecinos del municipio Los trabajos contratados por el Concello a la empresa GST por importe de unos 6.000 euros supusieron la reubicación de las antenas receptoras de la señal y la ampliación de Canal STDT en el Remisor situado en la zona de Rochal El Ayuntamiento de Neda reconoce que esta irregularidad generaba muchas quejas por parte de los vecinos afectados y destaca la importancia que tiene la televisión para personas que viven solas o son mayores en el medio rural La Plaza de Galicia de Narón acogió este fin de semana el Día Mundial de las Bibliotecas La Plaza de Galicia de Narón acogió este sábado los actos programados por el Concello para conmemorar el Día de las Bibliotecas bajo una carpa instalada en esta ubicación se sucedieron durante la mañana y la tarde diferentes actividades dirigidas a todo tipo de públicos Por la mañana las personas que acudieron tuvieron la oportunidad de participar en la elaboración de un calendario colaborativo de 2018 que se entregará a los usuarios y usuarias de la biblioteca local Por la tarde la banda infantil de la agrupación cultural musical Sementeira se encargó de abrir la programación con un concierto que comenzó a las 4 y media de la tarde Les dejamos a continuación con la previsión meteorológica para mañana martes como siempre de la mano de Meteo Galicia El sol retorna esta semana a la provincia de Acoruña pese al gran descenso en las temperaturas mínimas Mañana martes el día amanecerá parcialmente nublado que se irá despejando completamente con la llegada de la tarde La probabilidad de lluvia será baja y los vientos ligeros de componente sur-sureste Las temperaturas mínimas volverán a niveles normales con una media de 12 grados mientras que las máximas se mantendrán en torno a los 25 En Ferrol las mañanas seguirán siendo particularmente frías los primeros días de la semana El martes el cielo estará ligeramente nublado durante las primeras horas quedando soleado con la llegada de la tarde La posibilidad de lluvias será baja y las temperaturas variables con mínimas de 7 grados y máximas de 23 Repasamos nuevamente los titulares más importantes del día de hoy Los grupos municipales critican duramente el borrador de los presupuestos para 2017 presentado el pasado viernes El Plan Único de la Diputación destina 5,5 millones de euros a la mejora de caminos y saneamiento de Ferrolterra La Junta presentó esta mañana en redes la guía de colores y materiales Con esto terminamos muchas gracias por seguir con nosotros la información no olviden que pueden consultar cualquier noticia en nuestra página web en nuestras redes sociales o en nuestro canal a la carta de Youtube que tengan muy buenas noches Gracias